Hola viejeros, sean bienvenidos a un nuevo video de Ancient Impact. En esta ocasión hablaremos acerca de Fogalors Lightdoll Arconte Hidro, y el secreto que se oculta detrás de su posicionamiento como una de las 7 arcontes de Teybat. Pero antes de comenzar a hablar acerca de esto, creo que es necesario dar un breve repaso a la información que ya sabemos acerca del antiguo Arconte Hidro, ya que contrario a lo que muchos llegaron a especular en su momento, esta no fue privada de la vida a manos de Fogalors, sino que en realidad ella se sacrificó para detener toda la corrupción que emanaba desde el abismo hacia las tierras de Teybat, y fue desde entonces que el actual Arconte Hidro, o sea Fogalors, tomó su lugar como una de las 7. Y es en ese entonces que las Oceanidas declararon estar en desacuerdo con los planes eideales de su nueva Arconte Hidro, por lo cual se negaron a reconocer a Fogalors como su nueva diosa, y es por lo mismo que se rehusaron a brindarle el apoyo que antiguamente le brindaron a su predecesora. Algo que me gustaría destacar dentro de todo esto es el cómo las historias sobre autosacrificio han sido algo bastante recurrente dentro del juego, en especial tratándose de las deidades que se nos han presentado hasta la fecha de hoy. Pero en estas historias no solamente se nos habla acerca del sacrificio de una deidad o de un dios, sino que también se nos habla acerca de cómo es que esta deidad ha dejado una especie de repuesto de sí mismo, o una especie de sucesor, o en este caso una sucesora. Y es con esto último que me gustaría abrir la posibilidad de que el actual Arconte Hidro no es más que un repuesto, o en su defecto una especie de sucesora, dejada por la antigua Arconte Hidro para que ésta cuide de su nación en su ausencia, una idea que no resultaría tan extraña o ajena para este punto de la historia. Y es que no podemos olvidar que el agua puede adoptar una infinidad de formas distintas, tomar la forma de innumerables criaturas, y aún así no perder sus propiedades ni su esencia, esto último dicho por la misma rodella durante su combate como jefe de mundo. Algo que a mi parecer termina por abrir la posibilidad de que el antiguo Arconte Hidro creó a Focalors, o incluso pudo haber creado una réplica de sí misma pero con ciertos matices diferentes a los del Arconte original. Tal vez se pregunten el por qué crearía una réplica de sí misma, pero dándole ciertos detalles diferentes a los de su persona. Y es que el motivo por el cual haría este cambio a la hora de crear a su sucesora, sería para asegurarse de que ésta siguiera firmemente las reglas o principios celestiales. De este modo podría asegurarse de que su nación estaría a salvo incluso cuando ella abandonara este mundo, ya que para este punto somos más que conscientes de la clase de consecuencias que acarrea al atreverse a plantarle cara a los dioses de Celestia. Y es con estos pequeños cambios en cuenta que el antiguo Arconte Hidro podría asegurarse de que su sucesora se mantendría dócil aún con el paso del tiempo, ya que sería creada para seguir fielmente los principios celestiales al igual que las reglas de este mundo. Algo que terminaría por explicar el por qué se habla acerca de cómo la nueva Arconte Hidro tiene una personalidad bastante única e incluso peculiar, ya que incluso se ha mencionado en ocasiones de que tiende a la histeria, algo bastante coherente teniendo en cuenta que ella fue diseñada para seguir las reglas de este mundo al pie de la letra, cosa que podría desembocar sus ataques de histeria al ver que la gente no hace lo mismo que ella. E incluso esto último terminaría por enlazarse con el avance de la trama Huellas, en donde Dainsdip nos habla un poco acerca del actual Arconte Hidro. Pero de ser todo esto cierto, ¿por qué no se nos había dado ningún índice acerca de todo esto? O más bien, ¿por qué no sabíamos ni siquiera un poco acerca de que el actual Arconte Hidro no es más que una réplica, o más bien, un Arconte creada por su predecesora? Después de todo, no somos ajenos a que Ojovers gusta dejar pequeñas migajas de lore en libros o eventos temporales, que en ocasiones suelen guiarnos hacia cosas muchísimo más grandes. Pero si es que retomamos la pregunta inicial, podremos darnos cuenta de que en realidad ya se nos habían dado indicios acerca de esto. Y es con esto que me gustaría remontarme a la versión 1.4. Y es que durante esta versión tuvimos el evento de aguas anhelantes. Y es que durante este evento se nos presentan lo que parece ser dos tipos de Oceanidas, aquellas que hacen el agua dulce y aquellas que hacen que el agua sea amarga. Dentro de todo esto podremos asumir que la antigua Arconte Hidro era aquella que hacía el agua dulce, ya que deseaba esparcir su amor o el cariño del mundo a través de las aguas. Mientras tanto, la nueva Arconte vendría a ser aquella que hace el agua amarga, creándose así una especie de dualidad bastante curiosa entre ambas Arcontes, ya que ambas serían opuestos la una de la otra, algo que terminaría por explicar el por qué las Oceanidas no están del todo de acuerdo con Focalors, sus planes o ideales. Después de todo, ella es el opuesto a lo que alguna vez fue su predecesora. Algo que termina por ser bastante curioso dentro de todo esto es como incluso en los Licks de Fontaine hemos visto reflejada esta curiosa dualidad, ya que en el escudo o el emblema de la corte de Fontaine podemos ver lo que parecen ser dos Oceanidas dándose la espalda la una a la otra, reflejándose así los dos tipos de Oceanidas que existen, aquellas que hacen el agua dulce y aquellas que hacen que el agua sea amarga. Sin embargo, esto no termina aquí, y es que parece ser que este emblema está inspirado en la constelación de Pisces, la cual suele representarse con la figura de dos peces que nadan en direcciones contrarias, haciéndose así alusión al cómo es que ambas tienen enfoques totalmente diferentes. Más esto no lo es todo, ya que en esta constelación se esconde la historia de cómo es que la diosa Afrodita y Eros fueron sorprendidos por el monstruo Tifón, pero Afrodita sabía que ambos podrían escapar por medio de las aguas, por lo cual tomó a Eros y ambos se sumergieron en las aguas, donde ambos ya dentro de ellas se transformaron en peces, y para asegurarse de que no se perderían ni se separarían, se ataron el uno al otro con una cuerda, y es por ello que hoy en día podemos ver en el cielo a madre e hijo en su forma de peces unidos por una cuerda, algo que termina por enlazarse con lo que ya hemos mencionado, y es que si Focalorces en verdad una creación producto de la primera Arconte Hidro, eso lo haría de un modo u otro su hija, pero si todo esto es verdad, no se supone que fue creada con el objetivo de seguir las reglas y actuar de manera justa y honesta, y de ser así, entonces ¿por qué se habla acerca de la situación de desigualdad que atraviesa actualmente el pueblo de Fontaine? Pues la respuesta es bastante sencilla, y es que si bien Focalorce fue creada con el objetivo de seguir las reglas y actuar de manera justa y honesta, es posible que en su afán de lograr su objetivo, el objetivo terminó haciendo lo contrario, tal vez esto suene bastante contradictorio en un inicio, pero no podemos olvidar que incluso en nuestro mundo, es muy fácil llegar a cometer una injusticia en favor de buscar la misma justicia, y puede ser que esto sea lo que ella misma haya ocasionado con sus acciones, ya que en diversas ocasiones se ha hablado acerca de cómo el sistema judicial de Fontaine es bastante complejo, por no decir complicado, algo que ya sabemos gracias a varios NPCs y a las líneas de voz de Jan Faye. Es posible que en su búsqueda de la justicia, Focalorce haya implementado todo tipo de reglas y leyes, en favor de prever todo tipo de situaciones para así evitar la presencia de algún tipo de lagunas legales en su sistema, razón por la cual ha convertido su sistema judicial en uno bastante complejo e incluso rebuscado, algo que de un modo u otro ha terminado por cerrarle las puertas de los tribunales o el acceso a los procedimientos legales a aquellos ciudadanos que se encuentran en una situación menos privilegiada, algo que inevitablemente provocaría un sentimiento de opresión en aquellos que no cuentan con los recursos suficientes para llevar a cabo dichos procedimientos, algo que resultaría bastante irónico ya que es muy probable que muchos de sus ciudadanos no hayan obtenido justicia, esto bajo el régimen de una nación que se proclama a sí misma la epítome de la justicia, algo que de hecho termina por cobrar sentido una vez que nos damos cuenta que la problemática principal de cada región gira en turno al ideal de su respectivo arconte, en Mondstadt conocemos al Storm Terror quien es en realidad Tivalin, el cual es uno de los cuatro vientos de Mondstadt, lamentablemente fue engañado y privado de su libre albedrío al igual que de su libertad hasta cierto punto, al ser él manipulado y engañado por uno de los miembros del abismo, por otro lado en Lihue nos encontramos con el rey Geo, quien ya ha tomado la forma de un mortal llamado Zhongli, pero antes de su retiro Morax ha firmado un contrato que pone fin a todos los contratos, mientras tanto en Sumeru todo gira en turno a la sabiduría, él y Hermin solía el conocimiento prohibido, por lo cual no sería de extrañar que la problemática principal del acto correspondiente a Fontaine se relacionara estrechamente a la justicia, pero como siempre no podemos olvidar que todas estas no son más que meras teorías y especulaciones, y cualquier opinión ajena a la mía es completamente válida, y sin nada más que agregar yo me despido, espero que este video haya sido de su agrado, de ser así denle me gusta, suscríbanse y comenten, espero que tengan una bonita mañana, tarde o noche o cuando sea que estén viendo este video, cuídense mucho. Chau! Chau! Gracias por ver el video